Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Princesa Una sonrisa Por favor Saci de oficina Eres mi reina, mi todo Mi princesa sumisa Me aprecha la camisa Pa' que la acompañe a la misa Y habla con una risa Mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces Yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi terreno Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Si ahora tú soy, piensa algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambió de mí lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Ya sabes Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante Estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón Por ella es gigante Dame un choque El corazón de pasión Fulminante Ven conmigo y de la cara No me quites el guante Agradecido Y si lo sé Que te he faltado el respeto Gracias por todavía seguir aquí Gracias por ser parte de mi vida Sabes que eres muy especial Sentí frío y tú me abrigaste Que he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste Que he caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Aprendí a vivir Aprendí a vivir Aprendí a vivir